hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar qué rico que me acompañan porque hoy voy a decorar la sala y el comedor quiero hacerlo como con colores terracota un amarillo mostaza cositas así como rústicas de todas maneras yo no gasté casi nada porque solamente tengo dos dos cositas nuevas que les quiero enseñar pero de resto son decoraciones que ya hicimos cosas que he transformado y decoraciones de años pasados así que vamos a comenzar pedía en la tienda online timo esto que es un caminito de mesa es de una tela muy delgadita arrugada muy bonita este que yo ordené es del tamaño pequeño pero vienen también en tamaño grande que queda como caído en el piso muy elegante muy lindo este como es el tamaño pequeño queda ahí pues en la mesa no queda colgando y las partes finales no son parejas vienen en muchos diferentes colores está muy económico también esto voy a poner también este jarrón que me lo regaló mi amiga silvia mira qué lindo es rústico pero voy a hacer un arreglo floral ahí con florecitas artificiales voy a poner unas margaritas que tienen también unas calabazas otros diferentes tipos de rama también una ramita de pampa que tengo ahí para rellenar hojitas en color verde y otras en color crema también me gusta esta combinación para otoño en colores así cremas terracota colores verdes naranjas me parece súper lindo también voy a poner dos candelabros en color negro también con sus velitas y las voy a pegar con la misma cera porque ya ven que se puede caer para los lados también pondré una base que habíamos hecho anteriormente aquí en el canal que tiene la terminación así como de piedra y sobre ella voy a poner una calabaza que es como imitación de terciopelo también en color terracota me parece que quedó la decoración algo sencillo pero muy bonito ahora vamos a continuar la decoración en las en la sala en la parte de la chimenea pero voy a hacer primero un día igual rapidito y estoy combinando el color amarillo el rojo un poquito de negro porque quiero hacer un color como ladrillo un ladrillo oscurito un naranja pero no tan rojo porque quiero darle color a esta copa a la pintura le puse un poquitito de bicarbonato para que me diera la terminación así como como de tiza como de ladrillo o como un poquitito rústica opaca que no fuera a quedar brillante y le fui dando trazos de arriba hacia abajo le dejé secar esto seca rápido y le hice la segunda capa hice dos de ellas porque quiero usarlas como candelabra pondré primero estas dos bases de madera una más alta que la otra y así fue que quedaron las copas voy a poner también unas velas pero no quería que quedara parejas sino que quedaran desniveladas en la mitad pondré un libro negro de versace y también otro de comida y vino y encima voy a poner estas calabacitas que parecen de piel pero son un vinilo en color crema y gris voy a decorar también con este jarrón que éste lo hizo mi amiga del canal silvia santos imagination yo les dejo ese vídeo por acá abajo porque está súper lindo rústico para hacer un arreglo floral precisamente para esta época entonces conseguí estas ramitas que también tienen el color así un poquitito terracota rosado yo no sé si ustedes han visto en lugares donde tienen las cuatro estaciones tú puedes ver todos los árboles así cuando van cambiando súper lindo para la época de otoño se ven verdes naranjas amarillos súper lindo entonces quería decorar con esos colores y ya vean cómo queda de precioso para ponerlo en la otra esquina de la chimenea aquí en la parte de abajo de la chimenea voy a decorar pero puse estas almohadillas de silicón puse una a un lado y otra al otro lado para poner esta decoración que la hicimos aquí en el canal la semana pasada y no quiero que se me resbale entonces de esta manera va a quedar ahí fija también voy a poner esta cobija aquí en la silla que está junto a la chimenea es de color amarillo mostaza que también estoy decorando con este color y Quiero enseñarles estas fundas que también son de la compañía Timo Son en terciopelo, súper lindas Yo había ordenado unas en color azul y me encantó tanto Que las ordené también en este color amarillo Así como requemado, como mostaza, muy lindas Entonces voy a poner los cojines más grandes con este color Y los pondré entonces en las partes de los lados Me encantan estos cojines porque tienen la cremallera como escondida No se le ve Entonces pondré uno a ese lado, el otro en la otra esquina Y en la mitad pondré este otro, también de un color así como ladrillo que me regaló mi hija Ahora vamos con la mesa del centro Allí voy a poner un libro de Tom Ford de color negro Para poner esta base que es compañera del jarrón También me lo regaló mi amiga Y allí adentro voy a poner estas frutas secas Que en realidad son como un popurrí Que ya lo tenía también aquí en casa hace tiempo Y voy a poner estos collares que se usan para las decoraciones Para los jarrones, las bandejas Le da un look muy bonito y muy elegante Les quiero enseñar estas jarritas que tienen tapa Pero son súper curiosas y lindas De la tienda del Dollar Tree Porque son como en forma de calabaza Les removí la tapa y les quiero poner esta cinta Que es de yute pero tiene en todo el bordecito Un color dorado muy sutil Entonces la voy a pegar con silicona caliente Todos los lados para que no se vea la rosca Sino que quede esto tapadito y se va a ver más bonito Voy a ponerle también unas velitas Pero las voy a pegar con silicón Y las voy a poner adentro en la parte del medio Puedes usar este tipo de vela O si no las velitas eléctricas Y vea como quedaron de lindas En realidad las quiero usar Como si fueran unas lamparitas para la mesa de centro En la mesa lateral no voy a poner nada en la parte de abajo Pero voy a correr la lámpara para el otro lado Y así poner este carrito que es de metal En color negro y color dorado Y solamente lo voy a dejar así ¡Gracias! Voy a encender todas las velitas Para enseñarles ya cuando está cayendo la noche Cómo se ve Me encantan todas las épocas del año Pero otoño y navidad Creo que son de las preferidas Cuéntame aquí en los comentarios ¿Cuál es tu época favorita? Bueno amigos como siempre les doy las gracias Y les pido que me regalen un like Para así poderles seguir sacando videos todas las semanas Así que bendiciones a todos Espero que te hayan gustado las ideas Y que te inspires a decorar ¡Chao! Nos vemos en un siguiente video